Bienvenido al mundo de las bailarinas. Bueno sí, ya Contuaz anunció su cochino HOH de este mes, julio, que es mi cumpleaños, así que prepárate para los regalitos. Ah, pues Contuaz me está regalando una bailarina bastante exótica. Pero sí, voy a tratar de analizar pues a este monstruo, ya que mucha gente seguramente, y sobre todo la más novata, va a preguntar ¿Férico, ese monstruo de ahí es bueno? Así que vamos a empezar de una vez con este video. Es mucho escándalo que comience el intro. Muy bien, ya sabes que esto se abre, ahí está la información para los que preguntan ¿Cuándo abre? Bueno, pues ahí está, ¿no? Del 9 de julio al 12 de julio, que es mi cumpleaños otra vez, ¿eh? Cumplo 32, aunque no lo parezco. Bueno, es el mismo procedimiento, no hay nada que hacer ahí. Bueno, sinceramente a veces extraño el antiguo formato del HOH, pero bueno, porque me parece que solamente 5, a veces queda muy corto para mi gusto, ¿eh? En fin, vayámonos a la punta de acá. Y revisemos la información en monstruos. Bueno, técnicamente, si es que ya en el pasado sacaste cuando hicieron el crossover, o la colaboración con lo que es Street Fighter, y sacaste a la Chun-Li de oscuridad, es la misma cosa, en el caso que, bueno, no lo sepas o quizás te estés preguntando, ¿no? Porque simplemente son los mismos monstruos, solo que diferente animación y por supuesto diferente apariencia. Así que, da igual si reviso a esta, o la tipa esta llamada Beriza, si no me equivoco, ¿no? Beriza para algunos. Bueno, como te dije, da igual a quien revise, puesto que los skills son lo mismo. Bueno, muy aparte de la descripción, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. A ver, el básico de esta tipa. ¿Sabes qué mejor hago así? Porque seguramente más de uno va a preguntar, pero Federico, ¿por qué está revisando? Bueno, pues. A ver, giro inverso. Ataca al enemigo y reduce su barra de ataque en un 30% con un 50% de probabilidad. Bueno, pues esta cosa simplemente es un skill de tipo reducción de barra de ataque. Con skill ups aumenta hasta 60... 75% de chance. Y bueno, un poco más en el daño. Ah, mira, no me había fijado que ese tipo apoyo. Eh, qué curioso. Bueno, técnicamente sí se entiende, puesto que en cierta forma su rol principal es ser stripper. Algo así, bueno, siendo bailarina. A ver, sigamos con el segundo skill. Danza. No debe ser danza de hojas nocturnas. Bueno, no sé, quizás se comieron ahí una D. Ataca al enemigo tres veces para disminuir la barra de ataque en un 25% con cada uno. E inflige daño que ignora la defensa cuando la barra de ataque del objetivo está en cero. Mira, no te emociones por esta skill que dice ignora la defensa que vas a pegar un montón. Puesto que, una vez más, esta tipa es de tipo apoyo. Y pues nadie la va a runear. Bueno, muy poca gente seguramente la va a runear speed, daño crítico, ataque. Seguramente la van a hacer speed, daño crítico, HP. O simplemente speed, HP, HP, ¿ya? Como te dije, ya que es un stripper. Y su primer, o bueno, su objetivo principal es ir en primer turno y por supuesto stripear. Bueno, con skill ups aumenta simplemente el daño y un turno menos en el cooldown. Así que, bueno, pues no importa creo mucho este skill ya que solamente, si no me equivoco ahora que lo veo, tiene el mismo protocolo que él tiene el básico, ¿no? Ambos bajan la barra con un chance. Así que, eh. Y el último skill que en cierta forma es su mejor skill, por supuesto, siendo el tercer skill o su ulti. Eclipse lunar, ¿no? Eclipse total del amor. Ataca a todos los enemigos tres veces con una energía poderosa. Bueno, ya te va diciendo que es un multi hit de tres. Cada ataque tiene un 80% de probabilidad de eliminar todos los efectos beneficiosos. Ya te das cuenta que ahí está indicando que es un skill de tipo strip. De disminuir el poder de ataque durante dos turnos, ya va poniendo un debuff, así que es un skill que también se puede considerar como debuff, o sea, debuffer. Y de aumentar la probabilidad de causar un golpe oblicuo, por dos turnos respectivamente. Bueno, entonces, en todo caso, esto te lo resumo. Estripeas con un chance, por supuesto, a todos, y a la vez rompes ataque y finalmente pones lo que se llama glancing o golpe oblicuo. Ok. En cuestión de skill ups, aumenta uno en el daño, un poco más en el chance, que sería, pues, en total... Ah, mira, ve. Con skill ups sería un 100% de activación. Ok. Aceptable, en cierta forma, y un turno menos en el cooldown. Ok. Entonces, en todo caso, pues, como te dije, este monstruo es netamente stripper. Bueno, una vez más, no creo... Bueno, seguramente uno que otro loco por ahí le pondrá speed, daño crítico, ataque, pero bueno. No es tan recomendable si es que tú eres early y no tienes muchos stripper, que digamos. En cuestión de despertar, calculo que lo hará con... Precisión, ¿verdad? A ver. Claro, una vez más se entiende, puesto que es stripper, así que más o menos ya te estás dando una idea. Muy bien, entonces, una vez que hemos repasado sus skills, puesto que yo no la tengo para darte, pues, una prueba, un showcase, un spotlight, o bueno, simplemente, pues, una revisión o un test. Bueno, entonces, seguramente me estarás preguntando cómo debes runearla en el caso que tengas o bien a la Chun-Li negra o a este tipo de acá. Bien, una vez más, te repito, siendo su función principal stripper, obviamente, lo más normal, por supuesto, es darle desper algo. En este caso, si eres un poco más avanzado, obviamente, desper will. Pero ya sabes que si no tienes will, que te lo he repetido muchas veces en los otros videos, ponle desper algo, desper, energy focus, revenge, lo que te dé la gana, ¿ok? Pero, por supuesto, el offset más óptimo sería will. Ahora, seguramente me vas a decir, pero no tengo desper, entonces, ¿qué le puedo colocar? Ya sabes, cuando tienes un monstruo, digamos, estilo juguete, puedes darle lo que te dé la gana. Puedes colocarle desper, puedes colocarle swift, o, por último, si eres como la gran mayoría en este juego, bio will. Una vez más, en cuestión de los números, lo más normal, otra vez, si yo la tuviese y la usaría un montón, sería, pues, speed, HP, HP, porque una vez más, te lo repito, su función principal es stripper, sacarse la ropa. Bueno, sacarle la ropa al enemigo. ¡RICO! Claro que otra vez, si es que quieres ser un poco más agresivo, sea un stripper agresivo, ya que en cierta forma también puede pegar, puedes darle speed, daño crítico, HP. Y si eres un poco más loco, obviamente, digamos, de primer turno y strip de tipo YOLO, speed, daño crítico, ataque. Ya que quizás con su segunda skill, pues, podría ser un daño bueno, si es que, y no la defensa, pero no sabría decirte qué tan buenas runas tendrás tú. Así que, vamos a revisar cómo logran darle estos desgraciados en cuestión de runas. Vamos a ver, Yusei, mira, en este caso, pues, no está tan mal, pero tampoco me parece la gran cosa, puesto que está muy flaca. Ah, claro, de pasada había sus stat base, HP base es más de 10.000 para hacer apoyo, ok. Ataque muy pobre, como te das cuenta, 692, es justamente por eso que no recomendaría darle, pues, daño crítico o ataque. Defensa aceptable para hacer apoyo y speed base bastante aceptable, ¿no? Más de 100, como te dije, siempre me parece bien. Y, bueno, en este caso le ponen 100% de precisión, cosa que no me parece mal, pero siento que está de más. Ajá, justamente por eso, ¿no? Pero, una vez más, no creo que sea lo más recomendable. A ver, dale, la sumo que solamente, y sí, ya sabía que ibas a hacer eso. Quiero ver a alguien que tenga, pues, mira, acá tenemos una con Swift Focus. También le están colocando, curiosamente, bueno, en este caso no está con precisión acá. Pero, tampoco está tan mal, ¿no? Obviamente es más rápida, pero tiene más ataque, más speed, HP, más, por supuesto. Así que, en cierta forma, está mejor runeada, pero, no creo que puede ser. Sería curioso que el daño crítico, cuando llegue a 100, se vea también rojo, ¿no? Porque, mira lo chistoso que lo armó este señor. Solamente habrá puesto algo troll nada más. A ver, ¿qué es lo que escribe? This is how you build Barisa... No, no es Barisa, es Barisa. 100% de tasa crítica, 100% precisión y 100% resistencia. Mientras estás con más 100 de speed. No, este señor, pues, simplemente está loquito, así que no le hagas caso. Repito, siempre debes estar comparando todos los builds. Para ver cuál es la mejor opción. Puesto que uno que otro siempre hará, pues, cualquier payasada, ¿no? Este está muy bajo, por supuesto, ya que no tiene runas al máximo. Pero sí, más o menos, siendo stripper, si es que eres, pues... Bueno, mira, acá tienes una de tipo build de, digamos, bruiser. Speed, daño crítico, ataque, estrapo, ¿no? A ver. Ah, miren, ni siquiera está maxeada. Pero bueno, para mi gusto, pues, tiene muy poca speed para ser stripper. Pero entonces, yo creo que lo más normal sería una vez más speed HP HP de Spare Wheel. Y, pues, intentando que tenga un montón de speed. Y, por supuesto, sin descuidar bastante su precisión. Puesto que si no, nunca vas a stripper. Ya que una vez más. Muy aparte de que ya tiene un 100% de activación en su tercer skill. No te confundas. No significa que esa cosa es asegurado para stripper. Por supuesto, tienes que pasar la segunda puerta que se llama la puerta de aplicación. Bueno, en todo caso, el porcentaje de aplicación. Y es así como el Federico lo dice. Bueno, pues, amigos. No sé. Yo, a nivel general, pienso que ese H.O.H. A mi gusto, por supuesto. A mí no me sirve para nada. Puesto que no suelo usar mucho monstruo de tipo 4 estrellas. Inclusive que tengan una función stripper. Pero, sí. Yo sospechaba que iba a ser un monstruo como que eh. Puesto que casi siempre, en todos los H.O.H. Claro que hay ciertas excepciones. Han dado de tipo monstruos, luz y oscuridad. Cosa que, pues, nadie quiere. Son juguetes o simplemente nadie quiere usar. Puesto que sí. Pero sí, si no me equivoco. Ella fue una de mis posibles opciones para este mes. En cuestión del H.O.H. Puesto que habían otras opciones un poco más interesantes. A mí quizás me hubiese gustado, por supuesto, sin ser tan exigente. Que diesen, por ejemplo, a Dragunov. A la Gárgola. Bueno, al Maestro del Veneno no creo que le van a dar puesto. Que es bastante fuerte. A la tipa esta es juguete nada más. Bueno, ya dieron a su hermana de luz. Así que no van a dar, pues, dos monstruos seguidos. O, por último, a Grego. Pero, en todo caso, pues, una vez más. Y en forma resumida. Esa tipa para mí simplemente es un juguete. Eso sería todo. Suscríbete, comenta, ve, dame like nada más. Y, por supuesto, salúdame a esa bailarina que te hace sucumbir. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy. ¡Gracias!